Y el viernes los docentes porteños realizarán un paro en rechazo a la decisión que tomó el gobierno de la ciudad de Buenos Aires de separar a seis docentes que en marzo realizaron una parodia con el jefe de gobierno Mauricio Macri, con el ministro de Educación Esteban Burrich, aseguraron que se trató de una decisión unilateral y así lo anunciaron en conferencia de prensa. El paro docente convocado por los gremios UTE y ADEMIS para este viernes se realizarán repudio a los sumarios abiertos contra los cinco docentes y el bibliotecario de la escuela número 3 del barrio porteño de Monte Castro. Los maestros fueron separados de sus cargos y desde hoy realizan tareas administrativas por haber representado en junio pasado una obra de teatro en contra de la unificación de los cursos que según las autoridades de la ciudad se burló del jefe de gobierno Mauricio Macri. Fue una obra de teatro donde se planteaba claramente el no cierre de cursos y grados. Fue por eso, porque los docentes de esta escuela, donde no se cerraron cursos y grados, se solidarizaron con las escuelas donde se pretendía cerrar cursos y grados, o sea, docentes solidarios. Esa escenificación no planteaba aumento salarial ni planteaba mejoras de condiciones laborales, sino lo que plantearía Manuel Belgrano también, lo que planteó siempre, abrir escuelas y que no se cierren cursos y grados. El ministro de Educación porteño confirmó que se descontará el día a los docentes que paran el viernes y negó que los sumarios abiertos contra los maestros de la escuela de Monte Castro sean una sanción. Esteban Burrich negó además que existe una persecución contra quienes disienten con la política oficial de la ciudad. La decisión que se toma es una decisión que está dentro de los cánones que atribuye a mí el estatuto del docente, uno, dos, francamente, repito, vean el video y díganme si eso es un comportamiento que ustedes esperan de los docentes de la Ciudad de Buenos Aires, tres, hay mucha información en el sumario que mantener el equipo directivo y los docentes dentro de la oscela hubiera llevado a que la escuela no funcionara como tiene que funcionar. Y mi trabajo para el que me eligió Mauricio Macri y me pide Mauricio Macri es defender la escuela pública y voy a tomar todas las decisiones, por dolorosas que puedan ser, para que esta defensa se lleve a cabo. En repudio a las sanciones, alumnos, padres, maestros y sindicatos docentes realizaron un acto en la escuela de los sumariados bajo la consigna Un abrazo contra el ataque a la escuela pública en la calle Álvarez Ponte al 4600. Nosotros vamos a ir a la justicia porque es absolutamente desproporcionado y así como defendemos que el jefe de gobierno siga en su cargo hasta tanto se resuelva si es culpable o inocente, también entendemos que estos docentes tienen que seguir en su cargo que no hicieron asociación ilícita, no espiaron a nadie, sigan en su cargo enseñando porque lo único que plantearon es que no se cierren los cursos y grados.